Miriam, por favor Es un placer saludarte Es un placer poder bailar contigo pegado Bailar de lejos es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu lugar Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abratados a compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que bailando ¡Venga, viña! Todos te pides Corazón, tu corazón En un solo salón Tus bailarines Amatadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a pie Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Miriam Bailar pegados es bailar Miriam 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 Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a pie Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Piña Me han hecho muy feliz Les quiero Gracias 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 Gracias.